¿Qué es la potencia? ¿Qué es la potencia de tensión entre los bornes de la resistencia? También podemos utilizar las siguientes fórmulas de potencia según los datos que tengamos y que nos ofrezca el circuito. Potencia es igual a voltaje por intensidad, que es la que ya nombramos. Potencia es igual a intensidad al cuadrado por resistencia. O potencia es igual a voltaje al cuadrado por resistencia. Realizamos un ejercicio de ejemplo. ¿Cuál es la potencia consumida por una resistencia por la que circulan 400 mA si el voltaje entre sus extremos es de 20 V? Seleccionamos la fórmula que nos conviene utilizar. En este caso es la de potencia igual a voltaje por intensidad, ya que son esos los datos que nos otorgan. Y reemplazamos los datos que nos dan el ejercicio. Sería 20 V por 400 mA y eso da como resultado una potencia de 8 W. ¡Suscríbete al canal!